¿Cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacemos el cambio de estación en la huerta porque ya terminó el verano, empieza el otoño, las hojas se están empezando a caer, las plantas llegan al final de su ciclo de vida, entonces vamos a reemplazarlas por las de esta temporada. Espero que les guste el vídeo y ya saben, como siempre, que lo disfruten. Muy bien, aquí tenemos la planta que es el símbolo del canal, como ven está seca, es el girasol. Lo que voy a hacer es cortar las flores porque aquí están las semillas. Como pueden ver, sacamos por aquí esta partecita, esto de arriba, y abajo vamos a encontrar la semillita. Miren, no todas se hicieron semillas, qué interesante, no se fecundaron del todo, a pesar de que estaba lleno de abejas y de abejorros, pero ahí ven una semillita. ¿Ven? La semilla de girasol, todo el mundo la conoce. Miren, ahí hay más. Bueno, y ahí las podemos utilizar ya sea para comerlas o para sembrar el año que viene. Y voy a cortar esta otra flor. Como ven, estas florcitas son las últimas que salieron, y miren, ya no tienen la misma forma que estas otras, porque la planta está muriendo ya. Bueno, aquí tenemos un par de florcitas más, de las cuales podemos sacar semillas, y las vamos a dejar por ahí. Y la planta, bueno, ya fue. Vamos a simplemente sacarla, a ver si sale de la base. Y sale con raíz, me la ayudo con esta palita que tiene algo de filo, así que creo que va a salir. Ahí está. La tierra la dejamos, siempre sirve. Aunque hay que hacer una renovación de la tierra. Le vamos a agregar humus. Y bueno, aquí hay otra planta, que esto es quinoa, creo. No llegó a desarrollarse mucho, pero no importa, porque esta va a la compostera y ayuda también a mejorar la tierra, esta planta. Es considerada una hierba, pero las culturas ancestrales, digamos, los primeros pobladores de este suelo cultivaban mucho y consumían la quinoa, ya sea las hojas o las semillas. Aquí hay una tomatera, como ven, que también se está secando, como pueden ver, así que no tiene mucho sentido conservarla. Se va. Miren la raíz, miren la extensión de la raíz. Sí, bueno, esa va a la compostera. Y aquí lo que sí vamos a dejar es esta. Es un ceibo y está hermosa, así que la vamos a dejar. Por aquí hay una de portulaca, que también la vamos a dejar. Y aquí hay otra de portulaca, que es una cactácea, una suculenta, que da lindas flores. Esas se van a quedar. Y aquí lo que vamos a hacer es revolver la tierra. Bien, vean la cantidad de raíces. Bueno, entonces, me queda dos tercios de la maceta, desde aquí para acá, para utilizar. La voy a trocear un poco a las plantas, para que sea más fácilmente, por decirlo, digerida por los microorganismos que habitan aquí, en la compostera. Bueno, aquí tenemos un zapallo, una calabaza, que está colgado de una de estas plantas. Como saben, hicimos este año este intento de cultivar los zapallos de esta forma. Pero como ven, se están secando todas las hojas de calabaza. Esta es de la misma planta a la que pertenece este fruto. Y bueno, no se formaron tantos. Hemos sacado algunos ya, que maduró, pero no hay tantos. Aquí hay, por ejemplo, un melón, que también salió chiquito. Y todo su follaje se está amarilleando. Así que los vamos a sacar, porque ha cumplido su ciclo de vida. Por aquí tenemos otro. Y por aquí, el que más me interesa son estos. Este maduró y va a estar bueno porque voy a tener semillas para el año que viene, de esta variedad. Y aquí tenemos al gallo pinto, que es un gallo pinto, que tiene pintitas. Y mis hijas le pusieron así. Así que bueno, así le quedó el nombre. Es como cuando tenés un perro negro y le pones negro. Bueno, así. Ahí hay un pepinillo. Y por allá está la de la genaria. Se ve, ¿no? Sí. Me encanta. Esa viene bien grande. Pero alcanzó a dar solo un fruto. Me atrasé en la siembra. Tengo que admitir ese error. Estas esferas tienen las semillas de las flores de hipomea. Miren, aquí queda el resto de una. Son las campanitas violetas. Bueno, aquí hay otras que se están formando. Pero bueno, ya está. Yo ya estuve guardando algunas. Les voy a mostrar cómo son. Dentro de ese globito, las semillitas. Así se ven y así las guardamos para sembrarlas para la próxima primavera. No resisten el frío. Por eso ya la planta se está muriendo, como ven. Se pone toda amarilla. Llega al fin de su ciclo de vida. Por aquí tenemos también algunos tomates. Tomateras. Que como ven, también están cumpliendo su ciclo de vida. Así que las vamos a sacar. Vamos despejando el terreno. Porque aquí vamos a poner alguna otra cosa. Cualquier cosa que vaya en invierno. Puede ser espinaca, puede ser acelga, rabanitos, achicoria. Podemos poner zanahoria. Y como aquí tengo muy poquito espacio. Es importante que trate de aprovecharlo al máximo. Todo lo que pueda. Para así tener, bueno, alguna que otra verdura para consumir con mis hijas. Bien, aquí tenemos un tutor que sirvió para que la hipomea no se quedara en el suelo. Ya cumplió su ciclo. Como decíamos, la planta, como ven, está seca. Sacamos el tutor aquí. Que bueno, me podría haber servido para este pimiento. Estos pimientos están bien. Miren, aquí incluso tiene una flor y tiene un frutito. Si puedo, van a vivir un tiempo más. Voy a intentar taparlos con algún plástico. Miren, aquí hay otro. Estaría bueno que lleguen a madurar estos chiles. Y aquí hay más. Este está madurando. Tiene algunas flores, pero las flores son todas macho. Así que ni siquiera algo de esperanza podemos tener en que nos dé algún fruto. Además de que, como digo, en menos de un mes van a venir las heladas. Y sabemos que todo este tipo de frutos necesitan más de un mes para desarrollarse. Así que, te vas plantita, lo siento. Se está comiendo una uva. Le gustan mucho las uvas, las cosas dulces. Estaba un poco tímido porque lo estaban grabando, pero ahí ya no se pudo resistir más y lo está comiendo. Es pinto, señoras y señores. Volvamos aquí. Ok. Solo volvemos. Bueno, como ven, aquí estoy todavía sacando un poco más. Cortamos porque si no se hace muy largo, pero como ven, ya se despejó bastante. Esta también va a volar. Y me llevo puesta también la hipomea. Como ven, guardo, por supuesto, la varilla. La vara que uso como tutor. Obvio que la vamos a guardar, no sirve. Sí, la voy dejando acá. Miren, aquí tengo otra de chile. Que son re lindos. Y muy picantes. No me gusta lo que es muy, muy picante. Seguramente si me ve alguien de México va a decir, bueno, esos chiles no son tan picantes. Pero comprendan, aquí no tenemos tanto la cultura de consumir chile. Me gusta ponerle un toque muy pequeño y me gusta más el sabor de los pimientos o ají o chile que su picor. No sé, es una cuestión de gustos, pero me parece que más de cultura. De haberlo conocido desde chico y todo eso. Bueno, sigo sacando. Bueno, aquí hay otra plantita de zapallo de calabaza. Que miren, se enredó con su zarza en la planta de pimiento de chile en realidad. Pero, como ven, también no hay nada promisorio por acá. Hay una florcita masculina y no mucho más. Así que a esta la vamos a sacar. Está muy compacta la tierra. Miren, al principio yo podía excavar fácilmente con mis dedos. Y miren ahora lo que me cuesta. Mirá, está dura. Y está llena de raíces. Miren el cambio que experimentó esta tierra. Que pasó toda la temporada con todas las plantas aquí. Bien, voy a sacar esta de tomates. Quedan un par de tomatitos. Y la planta está seca. Seca. Tomatera. Adiós tomatera, gracias por los servicios prestados. Siempre es para venir más corazón desde arriba. Sí, suena a hueco. Así que... ¡Tarán! Detenemos. Aquí voy a aprovechar para rescatar algunas semillas. Como ven acá son estas vainitas de poroto. Que creo que ya están bastante grandes y deben estar maduras. Mirá, son blancas. Tienen los porotitos. Así que ya les dejo ahí. Porque me parece que me va a servir de semilla. A ver acá. También. Y acá hay una completamente madura. Así es lo ideal dejarla que se desarrolle. Y ya de acá tenemos por cada semilla una planta. Y por cada planta varias de estas vainas, ¿no? Frijolitos. Ahí lo guardamos. Y también voy a guardar unas semillas de esto que es una planta medicinal. Que le decimos malva por acá. Al menos mi mamá les decía así. Como ven ahí se forman las semillas. Ahí hay una que está verde. Y aquí hay otra madura. Ahí hay más verde. Sí. Y estas que están maduritas. Vamos a guardar algunas. Siempre quedan en la tierra. Estas plantas silvestres. Saben que no necesitan tanto cultivo. Porque salen por sí solas. Pero por las dudas me quiero asegurar para que haya para la próxima temporada. Así que vamos a sacar las semillitas aprovechando que estamos haciendo esta tarea. Con friccionar un poco caen las semillas. ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¡Gracias! ¡Búscalos 50 pesos! ¡Sí, 50 pesitos! ¡Búscalos ya mismo! Bueno, vamos primero con este Yo como veo que está seco en esta parte del tallo Creo que ya está maduro Me importa que esté maduro Para poder sacar semillas para el próximo año Para el próximo verano Este me encanta, salió bastante grande A ver, está bien seco el tallo Así que creo que está maduro ¿Ve cómo está? Esta es la parte donde daba justo contra la madera Del arco que teníamos hecho Y entonces quedó pálida, blanca Porque no le dio el sol nunca Pero miren, es una hermosura de zapallo ¿O no? Allá hay otro chiquito Vamos con ese Que sale chiquito, pero igual es comida Y producto de nuestro propio cultivo Bueno, como ven ya cambió muchísimo Porque sacamos todas las plantas que estaban altas Y quedan algunas nada más A las cuales les vamos a dar un tiempo más de desarrollo Por ejemplo, estos pimientos, ajíes o chiles Vamos a remover la tierra de aquí Para que esté más mullida Y para que puedan desarrollarse las raíces De las plantas nuevas que traigamos Voy a romper y voy a notar que está dura la tierra Entonces, aunque sea por el largo de esta pala A unos 15 centímetros La voy a romper un poco Miren, está llena de raíces Así que, sí o sí Tengo que hacer esto Las raíces ahora que están muertas Van a ayudar a que sea más mullido el terreno Pero, no si las dejo como están Ahora que las cortajeo todas Metiéndoles la pala Sí me van a servir para eso Si no, servirían para impedir O hacer difícil el crecimiento De las raíces de las plantas nuevas Que vayamos a poner Aquí voy a sembrar, creo que Acelga o espinaca O ambas Ya que son verduras que no necesitan tanto sol Y entonces, aunque estas le van a hacer un poco de sombra No va a pasar nada Así que este primer cantero que todavía tiene plantas Lo vamos a repoblar con eso Con acelga Y bueno, en el otro tal vez pongamos algo de ajo Bueno, la idea es esa ¿Sí? Que se nota que está Ahora suelta la tierra Esto, esta consistencia tiene que tener todo Si no, acá está durísimo Aquí había unas albahacas Y voy a ver si la trasplanto acá Si la cambio de lugar La pongo en la orilla Para que no Para que no me estorbe Cuando siembre algo nuevo Que dije que probablemente sean acelgas Y vamos a ver Si se aguanta unos días más Sería genial Pero lo normal sería que con el frío se muera Porque no es una planta de invierno Ahí quedó Este segundo cantero Tiene una consistencia distinta Mira Se hunde fácilmente la pala Porque en este cantero Puse más que nada Como turba Que había por aquí En un montecito cercano Fui a buscar lo que había en la superficie de la tierra Y eso traje Entonces, miren Tiene un poco menos contenido de arcilla Que es lo que se pone duro Después que se compacta el suelo Sin embargo Tampoco está tan suelto Miren Ven que trato de hundir el dedo Y no pasa En cambio Si está aquí en la parte que lo removi Si ¿Se entiende? Esa consistencia Tiene que tener Tiene que estar suelto El suelo Así que Le pasamos así Y de paso también ayudamos Que se airee Hacia abajo Para que los microorganismos Tengan más vida Allá abajo Los que están en el subsuelo Los rompo Porque si no Quedan unos panes De raíces Que no están buenos Ven Por supuesto que acá Le voy a tener que agregar Humus Porque Bueno Está un poco cotada la tierra Y vamos a sembrar Otros cultivos Que ayuden a Aportar esos nutrientes Que se llevaron Los cultivos de verano Por ejemplo Si aquí sembramos habas Que es un cultivo Que se banca Las bajas temperaturas Le van a aportar Ciertos nutrientes Al suelo Que se lo llevaron Las otras plantas Como las de Zapallo o calabaza Y de tomate También que había por acá Aquí hay unas de acelera Pero bueno Ya Entre el gallo Que las Estuvo picando Y que hace unos meses Que están Están un poco viejitas Mirá Ahí encontré unas papas ¿Qué tal? Unas mini papas Unas papitas Unos papines Esta la corté ¿Ves? Mirá Porque no estaba No estaba al tanto De que acá había Habido una planta de papa Pero ahora me acordé Que sí Y un tomatito verde No sirve Para la compostera Porque estos no son De los tomates verdes Que se comen verdes Aquí hay otra papa ¿Sí? La idea es esta Ir rompiendo todo Y que no quede Ningún Ningún cascote Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Sí? ¿Ves? Mirá El cascotón Así Y las raíces Vienen bien Porque se van a descomponer Y van a ayudar Al suelo Y también Si están ahí metidas Lo van a hacer más mullido Van a evitar Que se compacte Tan rápido ¿Qué pasa? Cuando venimos Con el riego El agua Pega en la superficie Y empieza a Hacer que se compacte Bueno hija Gracias Me está haciendo el camarógrafo Y me ayuda a romper Los cascotes Bien Vamos Gracias 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 uuuh Y ya está. 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 La zanahoria tiene una tierra muy dura a su alrededor, no puede crecer. Mira, acá había más. Aquí había más. Y ahí más. Bueno, como pueden ver, aquí hay una gran diferencia entre lo que era antes y ahora. A ver, hagamos un plano general del cantero o bancal. Se ve diferente, ¿no? Se ve diferente, ¿no? Bueno, nos matamos laburando. Corte. Está costando mucho por aquí. Y en el tercero, en el que todavía no removí la tierra, voy a poner ajo y cebolla de verdeo. Vamos a intentar con eso, no saturarlo tanto como hice en el verano porque puse demasiadas plantas que al final no pudieron convivir bien. Ganaron las más altas y las demás directamente ya vieron el resultado que hubo con las zanahorias que quedaron tan chiquitas. Bueno, pues nada que agregar. Eso es todo por ahora. Espero que sigan apoyando el canal y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!